Circulan las primeras imágenes de Kimberly Flores junto a su esposo Edwin Luna tras su salida del polémico reality show. Luego de que Kimberly Flores abandonara la casa de los famosos reality show inspirado en Big Brother VIP, circulan las primeras imágenes de la cantante fuera del polémico reality show pues hasta el momento no ha dado ninguna declaración. La también influencer fitness acompañó a su esposo el cantante Edwin Luna a la grabación del nuevo video de la trascalosa de Monterrey así lo dejó ver un usuario de redes sociales. En el video que ya circula en las redes sociales podemos ver a King arreglada y sentada cerca de donde están grabando una escena del videoclip. Recordemos que hace dos días Edwin Luna viajó a la ciudad de México para darle un mensaje a su pareja, quien tras hablar con el intérprete abandonó el reality show debido a una situación personal. Kimberly se ha ido de la casa de los famosos, les quiero aclarar que no es nada que no tenga solución, son situaciones que ella necesitaba resolver, dijo la producción. Hasta el momento se desconoce el verdadero motivo que llevó a Kimberly Flores a salir del reality show, pero podría ser una situación familiar, ya que Edwin Luna compartió hace unos días que sus hijos extrañaban mucho a su mamá y hasta habían tenido algunos episodios de crisis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!